Si tú te vas y me quedo sufriendo, sigo sufriendo Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Alex Uvago, bueno, bienvenidos a mi casa. Aquí estamos confinados toda la familia en estos días en los que estamos todos tratando de frenar esa cadena de contagio del coronavirus. En mi familia somos cuatro, mi mujer, mis dos hijos y yo. Aquí tenéis a mi hijo Pablo haciendo los deberes del cole. Hola. Por aquí está también mi niña Manuela. Manuela, saluda. Hola. Hola. Ahí podéis ver a mi mujer haciendo ejercicio. En estos días no queda más remedio que hacer deporte en casa. De hecho, tenemos aquí también una bici en la terraza. La verdad que la terraza en estos días nos está dando bastante virilla. Para que nos dé un poquito el aire. Y bueno, pues aquí estamos, llevándolo lo mejor posible. Echándole mucha imaginación para mantener entretenidos a los niños. Haciendo un buen rato al día también de profesores. Y haciendo también mucha música. Y si os parece, me vengo aquí, donde tengo mis instrumentos. Y vamos a compartir un par de canciones. Y se creen que todo era eterno, que nada iba a cambiar. Y sube un pedazo que a veces invierno quema mucho más. Dime que puedo cambiar. Solo quiero estar contigo, nadie tendrá tu lugar. No sé si tú te vas. Y me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas. Y me quedo esperando y sigo perdiendo. Si tú te vas de mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas. Y yo ya lo que siento, sigo sufriendo. Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer. No quiero terminar de, no lloraré, no lloraré. De tantos besos ya nos quedan pocos. Y así comienza la inseguridad que da. Cuando en tus ojos se refleja la noche, se aparece el miedo de no verte más. Esta guerra fría no hace bien a nadie. Ni tú ni yo somos culpables. Deja que tu boca sea quien nos desarme para quedarme. Si tú te vas. Y me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas. Y me quedo esperando y sigo perdiendo. Si tú te vas. En mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas. Y me quedo esperando y sigo perdiendo. Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer. No quiero te olvidar, no lloraré, no lloraré. Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer. No quiero te olvidar, no lloraré, no lloraré. No sé qué haces si tú te vas. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Si te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil de enfrentar. Sé que lo imposible se puede lograr. Sé que la tristeza algún día seguirá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela. Por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Pintarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Pintar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Saber que se puede, querer que se pueda. Pintarse la vida, pintarse la cara, color esperanza. Pintar al futuro con el corazón. Bueno amigos, muchas gracias por seguirme y por ver este vídeo. Quiero insistir en la importancia de quedarnos todos en nuestras casas en estos días para intentar entre todos que esto pase lo antes posible. Y os animo a que veáis el lado positivo de todo esto. A que disfrutéis del tiempo con vuestras familias. Del tiempo para vosotros. Que retoméis cosas que teníais pendientes. Que aprovechéis para crear, para escuchar mucha música. Bueno, os mando un abrazo muy fuerte. Y mucho, mucho ánimo. ¡Mua!